Call of Duty 4 Modern Warfare es sin duda el Call of Duty más influyente de todos los tiempos y uno de los shooters más importantes de su tiempo. Con su salida al mercado en 2007 revolucionó toda la industria y sentó el precedente de cómo los juegos mainstream serían de ahí en adelante. Pero hoy no vinimos a hablar de eso y es que este juego es tan grande y tan profundo que tiene un sinfín de curiosidades, misterios, easter eggs y demás. Y es por eso que hoy vamos a ver 50 detalles, easter eggs, curiosidades y de todo alucinantes de Call of Duty 4. Si crees que me dejé alguna por el camino, dímelo abajo en los comentarios y ya sin más relleno, comencemos. La misión tutorial del juego se llama FNG, siglas para F***ing New Guy o P***o Chico Nuevo en español. Término utilizado por el cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante sus despliegues en el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam para referirse a los recién llegados como en este caso lo era South. Un atractivo muy grande de esta misión es el circuito de entrenamiento que debemos completar en el menor tiempo posible. Y durante estos años todo el mundo ha estado intentando obtener el récord. Pues en este caso, en la versión original del juego, el menor tiempo registrado en la prueba es de 9 segundos, siendo por 7 segundos más rápido que el mejor tiempo de Infinity Ward. Una auténtica barbaridad que con mucha suerte y ayudándose de muchas ventajas dadas por el propio juego, fue superado en la versión remasterizada, por muy poco he de decirlo. Y sobre la misma pista, usando el noclip, podemos apreciar que detrás de la pista original se encuentra una pista secundaria que parecía iba a ser parte del circuito completo. Pero por decisiones creativas fue dejado de lado. Lo más interesante es que en su forma es muy similar al circuito que vimos en Modern Warfare 2. Algunas dianas y coberturas tienen la misma colocación y todo. Quizás decidieron reciclar ese sistema y ya que hablamos de circuitos adicionales, durante la misión podemos ver a un tal Mac instruyendo nuevos reclutas. Y cerca de él podemos ver otro circuito que también estaba pensado para introducirse, esta vez con obstáculos algo más complejos. Lo bueno es que esto terminó siendo añadido a la versión remasterizada del juego. En la misión tripulación prescindible después de la pasada de martillo, el equipo ingresará al interior de la embarcación. Pero antes de abrir esta puerta, Cass dirá la siguiente frase. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes compañero? Siendo esta una referencia a una escena de la película Aliens de 1986. Me gustaría mantener esto en la mano para los encuentros próximos. He escuchado eso. Y al final de esta misma visión, cuando toca saltar al helicóptero, si fallamos el juego nos mostrará la frase Nadie lo logra la primera. Referencia clara a la película de Matrix. ¿Pero y si lo logra? Nadie ha logrado el primer salto. La primera vez todos fracasan. Hablábamos de la pasada del martillo, ¿no es cierto? Pues es curioso como si usamos el modo espectador, podremos ver que en realidad no hay nadie disparando la torreta, sino que esta se maneja sola. Al inicio de esta misión, asaltaremos un puesto de mando y al adentrarnos en el barco, encontraremos un ruso que se pasó un poco de tragos. Probablemente igual que sus dos compañeros dormilones, que no tienen ninguna manera de ser despertados, ni disparando cerca de ellos, lanzando una flash, absolutamente nada. Diferente de esos que están en sillas, que sí pueden ser perturbados al menor movimiento. Se nota que duermen muy bien. La Desert Eagle es sin duda la mejor pistola del juego y una de las más icónicas de la saga y de la cultura popular. Pero en este juego, donde hace su debut, solo nos encontraremos dos versiones del arma. La primera y única usable se encuentra aquí, en la misión tripulación prescindible, donde al obtenerla, conseguiremos el logro Tormenta del Desierto. La otra que encontraremos está en manos de Imran Sakaev, quien se la presta a Al-Assad para que ejecute a Al-Fulani, y que también porta en la misión final del juego. Y hablando de armas ocultas, la M60 es el arma con menos apariciones, estando únicamente en la misión final a nuestra disposición. Durante la misión El Golpe, si somos atentos, podremos ver por unos segundos un graffiti con la cara de Jason West, uno de los fundadores de Infinity Ward, que por problemas legales que tuvo con Activision, que involucraron una demanda de él hacia la empresa, terminó siendo removido en la versión remasterizada. Esta misión tiene un récord compartido durante esta campaña, y es que junto con secuelas, son las únicas dos misiones de la saga en las que no vamos a disparar ni una sola bala, debido a que son meramente cinemáticas. Y yendo más allá, aquí también encontraremos el récord de la misión más corta, siendo esta Todos Dentro. Misión que se nota es parte de Ultimatum, pero que por temas de limitaciones técnicas de las consolas del momento y de los desarrolladores en su tiempo, no pudieron generar un escenario más grande, iniciando así la costumbre de las misiones largas en Call of Duty, como lo pueden ser Todos Camuflados y Un Tiro, Un Muerto, o las tres misiones de Washington en Modern Warfare 2, misiones que a pesar de estar separadas, todos entendemos como una misma misión. Y si prestamos atención al inicio de esta misma misión, podremos notar como hay una bandera negra, con un texto en árabe, que lógicamente no podremos leer a menos que sepamos árabe. Pero es muy curioso que si nos pasamos por el traductor de Google, descubriéramos que este texto dice Infinity Ward. Pero esta no es la única vez en la que el estudio dejó su firma, ya que en el mapa Shipment o Cargamento, a un lado de los containers, podremos ver la leyenda Infinity Ward, Call of Duty o Code Modern Warfare. No aparece en todos, pero sí en su mayoría. Y ya que hablamos de árabe, es muy interesante como el nombre de Khaled Al-Assad significa el león eterno. Y la verdad es que si bien el juego inició por este golpe de estado, no se sabe exactamente cuál fue el país que Al-Assad atacó. Pero la mayoría de las misiones que se desarrollan en el juego suceden en Arabia Saudita, pero algunas son en Irán, Irak y Kuwait. Aunque eso fue corregido en el reboot de la saga Modern Warfare, introduciendo la nación ficticia de Urzikistán. Y como detalle, Al-Assad comparte una muerte muy similar con Víctor Sakaev, el hijo de su patrón, ya que ambos murieron por una Colt 1911. Pero el sonido que se escucha es el de una Desert Eagle, quizás para darle más dramatismo a las respectivas escenas. En la misión Apagón tendremos nuestro primer encuentro con Kamarov, un aliado de Price dentro del ejército ruso. Lo curioso es que Price le menciona una deuda que tiene el ruso con el mismo Price por algo que sucedió en Beirut. Lo triste es que nunca se nos llega a decir qué fue de esa operación en la que suponemos Price tuvo que salvar a Kamarov de alguna manera, como para que haya quedado en deuda. Y ya que hablamos de Kamarov, las palabras que pronuncia al final de la campaña es la misma frase que dice Víctor Reznov al final de Call of Duty World at War. Las dos son dichas por un ruso en la última misión al jugador. Y también, si acomodamos las letras de Kamarov, obtendremos el nombre Makarov. Antes hablábamos de referencias, ¿verdad? Pues el curioso nombre de la misión, Charlie No Surfea, es de referencia a un diálogo de la película Apocalypse Now. Y también en la pantalla de carga de la misión Club de Liga Aéreo o Mile High Club, podremos escuchar una conversación entre miembros del equipo. Esta conversación es una referencia a la película ¿Dónde está el piloto de 1980? Y también tendremos que el nombre de la misión, en el CG No Se Lucha, o en inglés No Fighting in the War Room, es una referencia a una frase de la película Doctor Strangelove de 1964. Y hablando de Charlie No Surfea, si nos aprovechamos de los bugs y nos salimos del área jugable después de caminar un rato, nos encontraremos con una ametralladora montada completamente funcional. Probablemente la iban a meter en alguna zona jugable, pero habrán decidido removerla y la dejaron allí. Lo más curioso es que el modelo no es como ninguna ametralladora que hayamos visto durante la campaña, exceptuando estos vehículos del OP-4, que no podremos utilizar en ninguna instancia de la campaña. Afortunadamente, para Modern Warfare 2 se dieron cuenta del error que era esto y nos dejaron utilizar estas ametralladoras tan únicas. En la misión El Pantano encontraremos estos artilleros antiaéreos que impiden la llegada de refuerzos, pero es increíble ver como tienen apenas muy pocos puntos de salud, ya que estos pueden ser eliminados con el simple impacto de una granada o de una cegadora. Hay un Marine al que podremos escuchar en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña, que en el doblaje al castellano tiene la misma voz de Sandman. Dale a esos vehículos al otro lado del puente, ¡deprisa! Personaje con gran relevancia en la campaña de Modern Warfare 3. La misión Jabalí recibe su nombre por el tanque que nos acompaña llamado Warpig, probable referencia a la canción de Black Sabbath. Además de que podremos ver un particular dibujo de un cerdo gruñendo en el cañón central del blindado. La única presencia femenina que tenemos a lo largo de toda la campaña es la de Pelayo, piloto del cobra que vemos derribado en sorpresa y pavor y que posteriormente rescatamos. Además, podremos ver su cadáver en la misión Secuelas. La otra presencia femenina es la presentadora de un canal de noticias que se puede oír al final de la campaña. El partido ultranacionalista no ha hecho ningún comentario, mientras comienzan a aparecer rumores sobre una lucha por el liderazgo. Pero ya que hablamos de la misión Secuelas, si después de caer del helicóptero nos levantamos y entramos al parque que encontramos adelante nuestro, podremos escuchar voces de niños jugando, como un eco de lo que alguna vez fue. Detalle no en vano, ya que a Infinity Ward le gusta mucho meter estos detalles en sus juegos, como por ejemplo el edificio en el que Macmillan menciona a las 500.000 personas que vivían en la ciudad. Todos recordamos la mítica escena de Casa Franca en la que el Capitán Price interroga y ejecuta de manera brutal a Khaled Al-Azhar. Pero hay dos cosas que nadie conoce de esta escena. La primera es que nosotros podemos elegir dónde ocurre, ya que si bien lo más normal es registrar todas las casas y llegar a la granja al último, si nos apresuramos y registramos primero la granja, podremos hacer que esta escena transcurra en alguna de las otras casas por registrar. Pero otro detalle aún mejor es este mod que sustituye al Capitán Price y a los suyos por la Shadow Company y a Al-Azhar por Vladimir Makarov, dándonos una escena aún más satisfactoria. La misión todos camuflados y un tiro a un muerto es sin duda la más legendaria de la saga Call of Duty y esto es debido en gran parte a su grandiosa ambientación. Su atención al detalle en el diseño de los escenarios y el ritmo de la misión. Y creo que gran parte de ese buen diseño está en que decidieron modelar escenarios de la vida real que aún existen, como la legendaria Noria, la piscina o algunos bloques de apartamentos, logrando así mucha más inmersión y dándole mucho misticismo a la misión. Gracias por ver el video. En esa parte tensa en la que tenemos que usar nuestro camuflaje para escondernos de los blindados y las tropas enemigas, es curioso ver como si esperamos un rato después de superarlos, los enemigos saldrán corriendo por la carretera que cruzamos antes. Pero aún más curioso es que si les disparamos a los blindados no nos harán nada, no nos responderán, pero si llamamos la atención de la infantería, ahí sí nos van a masacrar. Justo cuando estamos por llegar a nuestro piso franco para prepararnos e intentar matar a Sakaev, encontraremos a este perro que disfruta del cadáver de un soldado ruso. Lo curioso es que si retrocedemos un poco y alertamos a la seguridad del lugar y volvemos con el perro, encontraremos que el cadáver del que comía está de pie, caminando perfectamente, mientras su sangre, por alguna razón, sigue en el suelo. Cuando estamos listos para dispararles a Sakaev, podemos notar un pequeño fallo de continuidad que demuestra que cuando salió el juego, la gente de Infinity War no pensaba hacer una secuela o la trilogía entera. Y es que si vemos uno de los vehículos que acompañan a Sakaev, este estará totalmente vacío, y para aquellos que jugaron Modern Warfare 3, esto no debería ser así. Ahí deberían estar Yuri y Makarov, personajes esenciales para el desarrollo de los juegos posteriores, por lo que cuando en 2016 salió la versión remasterizada del juego, se tomaron la libertad de reescribir mínimamente la misión para que no tuviera ese error de continuidad. Lo más curioso es que si en el remaster le disparamos a Makarov, se cumplirá la misión de cambiar el futuro y conseguiremos el logro paradoja temporal. Pero si por otra parte le disparamos a Yuri, el juego nos dirá que no se permite el juego amigo. Esto ya es más un detalle para los clásicos, dado que si eso pasara en el juego original, sería un spoiler tremendo de lo que vendría. En esta misión da igual a donde sea que disparemos, la cabeza, una pierna, el torso, donde sea. Siempre veremos volar el brazo izquierdo de Sakaev e inmediatamente la bala haga contacto con él. Y ya que hablamos de Sakaev, solo puede ser escuchado una vez. Esto ocurre en la escena introductoria de Ultimatum, donde emite un discurso en represalia por la muerte de su hijo, y curiosamente, su nombre está en verde, como si fuera un aliado. Error que sería corregido en posteriores entregas. En la cinemática en la que podemos ver a Sakaev con Al-Azad y su hijo Víctor, podemos ver también a un cuarto hombre, el que muchas personas teorizan que es Saddam Hussein, lo cual sería bastante perturbador. Otra teoría que corre es que se trata de Makarov, solo que como no lo tenían pensado, no tenían hecho su diseño. Aunque el hecho de que aquí aparezca como muerto, hace dudar. Víctor Sakaev, el hijo de Imran, está inspirado en Sasha, un francotirador de nacionalidad serbia que apareció en la película tras las líneas enemigas de 2001. Este personaje también sirvió de inspiración para el personaje de Nico Bellic de GTA IV, al menos en su aspecto. La misión Ultimatum es la única en el juego, y de las únicas en la saga entera, en dejarnos ver un ciclo día-noche. Esto no es tan así, porque en realidad lo que podemos ver es un amanecer, ya que al inicio de la misión vemos como está todo oscuro, y estamos a altas horas de la madrugada. Y a medida que vamos avanzando, el panorama se va aclarando, hasta que la nieve, la neblina y todo lo demás desaparece, y nos dejan ver un amanecer precioso que le dan una gran ambientación a la misión. En los pecados del padre podemos ver algo similar, ya que al inicio todavía está de noche, mientras que cuando le damos casa a Víctor, el sol ya salió completamente, e incluso pareciera mediodía o unas horas similar. Pero no lo cuento, ya que por el medio vemos una transición, diferente de Ultimatum, que ahí sí se ve el cambio de hora en tiempo real. En la misión Todos Dentro, tenemos la posibilidad de no entrar al complejo por el frente, sino que podemos dar un pequeño rodeo por la izquierda, y ahí destruir un muro con C4. Esto nos hará avanzar bastante, y nos dejará en una posición bastante estratégica. Y siguiendo por ese lado, la misión te pedirá que vayas por la derecha, pero si avanzas por la izquierda y eliminas a todos los enemigos, tus compañeros harán lo propio y destruirán la puerta que nos bloqueaba el paso. Pero si seguimos por la izquierda, encontraremos en un segundo piso un Javelin, que hará mucho más fácil el eliminar a los blindados que custodian la entrada de las instalaciones rusas. En la misión final, cuando la providencial aparición de Kamarov le da chance a Soap y a Price de actuar, este último toma su 1914 y se la arroja a Soap para que remate al enemigo que Price no pudo hace tantos años, siendo esto bastante simbólico y dándole mucha trascendencia a una pistola icónica, que más adelante tendrá mucho más significado, pero que no respetará las normas de continuidad. Si nos fijamos bien, el encargado de conducir nuestro Jeep es Gas, y la verdad es que esto no tiene importancia alguna, pero se vuelve curioso cuando más adelante, cuando llegamos al puente derribado, Gas le da la orden al piloto de que se detenga, haciendo que el piloto es el mismo. En medio de la persecución que tenemos con un Hind en esta misión, llegaremos a este túnel en el que tendremos la vista de un gran lago con un bello reflejo, que suma mucho a la inmersión y a la atención al detalle. Lo más curioso es que no es en realidad un reflejo, sino que se tomaron el tiempo de hacer un doble renderizado, o sea, hacer el mapa dos veces solo en esta parte, para que pudiéramos apreciar el reflejo en medio de esta tremenda persecución. Y ya que hablábamos del Hind, como muchos sospechábamos, sí, el helicóptero es indestructible, no importa si le damos o no, no tenemos posibilidad de derribarlo, algo que a mi parecer le quita bastante a la misión final, pero que se entiende porque así es el script y porque así lo quería la causalidad. Zakaev es un tipo muy especial, esto porque si usamos ciertos trucos, podremos ver qué pasa si se queda sin munición de su Desert Eagle, y es que sacará como arma secundaria una 1911, algo de por sí ya curioso, pero aún más curioso es que podemos dispararle en el lugar en el que debería estar el brazo que Price le cercenó, siendo este un pequeño error de diseño en su hitbox, que hace parecer que aún tiene su brazo. Este fue el primer juego de la saga en tener un final tan trágico, ya que si somos atentos, al inicio de la campaña teníamos al Capitán Price, a Gaz, a Soap, a Nicolai, a Kamaroff, al Teniente Vásquez, al Sargento Griggs y al Sargento Paul Jackson, ocho personajes principales, de los cuales al final de todo solo sobrevivieron dos. Este tipo de final solo lo vimos de vuelta en juegos como Modern Warfare 3, donde ahí sí que se mueren todos, los que aquí no, e Infinite Warfare, que ahí sí es que se muere todo Dios, estableciendo cierto paralelismo entre la Teniente Salter y el Capitán Price como únicos personajes realmente principales que sobrevivieron al conflicto que les tocó luchar. Es muy curioso como al final del juego, cuando los soldados de Kamaroff nos están auxiliando, podremos escuchar un reportaje de noticias en el que se tratan varios temas. El primero es el lanzamiento de los dos misiles nucleares que vimos en la misión Ultimatum. Aquí se dice que el gobierno ruso se ampara en las leyes de la ONU sobre pruebas con misiles, siendo que en realidad planeaban destrozar los Estados Unidos, dando un mensaje de cómo los gobiernos y los medios mienten todo el tiempo y amenazan nuestra seguridad como si se tratara de nada. La otra parte del reportaje habla sobre cómo la búsqueda del barco que hundimos al inicio del juego se ha detenido por razones desconocidas, reforzando el mensaje de las mentiras del gobierno, ya que todos sabemos que ese cargamento llevaba una ojiva nuclear. Cosas así se ven en toda la saga, pero es curioso el poco reconocimiento que se le da a alguien como el Capitán Price y su equipo. Es más, nadie sabría que ellos fueron los encargados de la muerte del peligroso líder ultranacionalista, de no ser porque Makaroff lo difundió, una dura crítica social en apenas unos segundos. La identidad de los soldados que controlamos en el epílogo de la campaña siempre ha sido un misterio, pero hay varias pistas que nos pueden indicar de quiénes se trata. La más clara es que durante la misión podemos oír la voz de Gaz, quien en su idioma original es interpretado por Craig Fairbrass, quien interpreta a otro personaje icónico de la saga, el Ghost de Modern Warfare 2. Y dado que para cuando sucede esta misión Gaz está muerto, es lógico pensar que este equipo sea parte de la Fuerza Operativa 141 del General Shepard, siendo una de las primeras misiones canónicas de Ghost. Solo que por los temas de continuidad que mencioné antes, no podemos ver la icónica máscara del legendario soldado. Este fue el primer juego de la saga en consolidar el sistema de piezas de inteligencia, una mecánica que consta de obtener coleccionables a lo largo de todas las misiones de la campaña, con la única excepción de Al Rojo Vivo. Este sistema parecerá inútil, pero nos ayudará en primer lugar a obtener el 100% del juego, un gran incentivo para los coleccionistas, pero también nos desbloqueará el apartado de los cheats, un apartado en el que podremos acceder a diferentes mods oficiales del juego, que nos darán varias ventajas, como modificar el aspecto visual del juego, o hasta la jugabilidad con según qué cambios. Fue el único juego en tener esta mecánica, ya que sin razón alguna fue borrado de las siguientes entregas de Modern Warfare, exceptuando la remasterización del 2016, donde el sistema fue expandido. En estos tiempos primigenios de Call of Duty, era normal que algún desarrollador dejara su marca en algún asset o cosa que haya estado desarrollando, pues este fue el caso de los mapas Ambush, Block, District y Overground, diseñados por Alexander Roycevitz, quien no dudó en dejar su firma por aquí y por allá en diferentes lugares de los mapas, que normalmente solo se ven con el modo espectador. Lo más curioso es que Roycevitz tiene una aparición estelar en la campaña en la misión El Pantano, donde si lo salvamos de este miembro del Up 4, se nos dará el logro salvando al soldado Roycevitz, clara referencia a la película de Tom Hanks. En el multijugador, cada bando tiene un anunciador y una tonada musical, como esta mítica que tienen los Marines. Pero si ganamos una partida con los rusos, sonará el gran himno soviético para celebrar la victoria. Si nos vamos al mapa de Vogue, justo en este coche destruido, en la parte del techo, encontraremos esta rara silueta. La verdad es que a día de hoy no sabemos qué es o qué significa, mucha gente le ve forma de alienígena y la verdad es que no sería raro, ya que la gente de Infinity War tiene manía por meter ovnis en sus juegos, aunque puede que solo sean las abolladuras del coche, ningún cheat que afecte la visibilidad del juego revela nada, por lo que nos quedaremos sin saber qué es, si realmente significa algo. Muchos creen que el mapa de Winter Crash fue una introducción original de la versión remasterizada, pero la verdad es que fue introducida en el paquete de mapas posterior a la salida del juego original, para la época de navidades. En realidad no es mucho más que una reversión del Crash original, pero es innegable la bonita decoración navideña y el modo nocturno de este mapa. Realmente se consigue una gran estética sin la necesidad de ninguna remasterización. Incluso detalles como el trineo de Santa Claus pasando son originales de aquí, aunque todo se ha dicho, el detalle de la cabeza de Rodolfo el reno en un muro como trofeo, eso sí fue detalle del remaster. A este juego se le atribuye el tener el mapa multijugador más pequeño de toda la saga, Shipment. Un mapa que se ha visto rediseñado en múltiples juegos dada su calidad, y es que su reducido tamaño permite que las partidas se desarrollen con mucho frenetismo y brutalidad. En el mapa Backlot podremos encontrar en diferentes paredes en forma de graffiti el logo de Infinity Ward, estudio encargado del desarrollo de este juego. Este juego más que ningún otro tiene la particularidad de que sus mapas multijugador son entornos usados en la campaña, muchas veces sin hacer ningún cambio, y en otros haciendo modificaciones menores o expansiones. Estos son los casos de mapas como Ambush, Block, Bug, Broadcast, Countdown, Creek, Crossfire, Downpour, Pipeline y Wetwork. Entornos literalmente reciclados de la campaña, pero que en el multijugador funcionan de gran manera. Hay un par de armas en el modo multijugador que están fuera de lugar, la ametralladora ligera M60 y el fusil de asalto MP44. La primera es una ametralladora ligera americana desarrollada en los años 50, utilizada mucho durante la guerra de Vietnam, y que a día de hoy está casi en desuso debido a que ha sido reemplazada por ametralladoras como la M249 Saw vista durante el juego, aunque en Modern Warfare 2 se corrigió y se la reemplazó por la M240, arma que a día de hoy también cumple su rol en el ejército americano. La otra es un fusil de asalto alemán desarrollado por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre en este juego es correcto, ya que el arma tuvo por lo menos tres nombres, MP43, MP44 y su nombre más popular, la STG44. Esta arma es considerada el primer fusil de asalto moderno, o al menos el primer fusil de asalto tal y como los concebimos a día de hoy. En el juego parece estar en una versión más moderna, y es que este fusil se sigue usando en guerras en la actualidad. Este fue el primer juego de la saga en introducir el sistema de camuflajes desbloqueables por medio de desafíos. Eran en total cinco, el desértico, bosque, digital, tigre rojo y tigre azul. Pero como particularidad tenemos que hay armas que tienen exclusivo el camuflaje de oro, por primera y única vez en la saga. Estas son el AK-47, la Mini-Ussi, la M60, la M10-14, el Dragunov y como adicional la Desert Eagle. Pero esta parece como un arma aparte, en vez de como un camuflaje. Las rachas de bajas fueron sin duda la mayor aportación que hizo este juego en temas de multijugador, iniciando el sistema con tres. La primera era lo que a día de hoy conocemos como UAV, pero que en su momento se llamaba BAT, un avión de reconocimiento que nos revela la posición de los enemigos en el mapa. La otra era un ataque de artillería llevado por casas, y la última era un ataque helicóptero. Ambas rachas mejoradas a medida que salían las entregas. Todo el mundo conoce los legendarios osos Teddy que Call of Duty ha ido dejando a lo largo de las entregas, y este no fue la excepción. Es más, fue en este Call of Duty donde más relevancia alcanzaron en su momento. En este juego pudimos verlos en diferentes mapas multijugador, como Ambush, Block, Chinatown, Crossfire, Overground, y en la campaña los tuvimos en la misión Un Tiro y Un Muerto y muchas más. En su momento, las teorías del origen de este oso de peluche en los Call of Duty eran salvajes, e incluso una se hizo un casi universal. Esa que decía que en mitad del desarrollo del juego, uno de los desarrolladores perdió a su hija y en honor a esta, metió el famoso oso. Pero a día de hoy está más que comprobado que esto no es así, y que realmente no hay una razón como tal para introducir los míticos peluches. Para muchos dentro de los que me incluyo, este fue el primer Call of Duty que llegamos a tocar, el primero que probamos de manera seria, y a día de hoy, más de 16 años después, sigo con profundo agradecimiento a este juego por ser mi introducción a Call of Duty. El juego me atrapó y me enganchó a la saga, una saga que con sus míticos personajes, misiones épicas, grandiosos soundtracks, memorables momentos, me tiene ahí como un fiel jugador de la saga, que ha pasado muchos de los mejores momentos de su vida aquí, que ha hecho amigos, ha aprendido valores, ha crecido a la par de la saga. Es por eso que tantos años después, sigo diciendo gracias Call of Duty 4, gracias por existir y por hacer mi vida un poquito más feliz. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, eso fue todo, sin duda ha sido uno de los videos más laboriosos que he hecho en el canal, pero de los que más ha valido la pena y de los que más orgulloso me siento. Ahora es su turno, díganme abajo en los comentarios si se me quedó algún detalle, curiosidad, misterio o misterio por nombrar. Por favor, no era posible abarcarlos todos en una lista de solo 50, pero aún así hice mi mayor esfuerzo. Y si les gustó y quieren que continúe esta nueva serie de videos, déjenmelo saber con cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ya que siempre ayuda mucho. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. También un agradecimiento especial a los miembros del canal por su apoyo al canal, a que yo pueda dedicarme a hacer esto de manera más seria. Y como siempre, recuerden que yo soy J. Naranjito, y nos vemos la próxima. Adiós.